Arrojo una moneda, me sale cara y no se cae Estas lagrimas criadas en la pubertad Donde yo solía ser uno más del montón Una piedra golpeando algún portón Y hoy estoy en un negocio, abierto liquidación Por favor cómprame, no valgo mucho No soy especial y estarás a la moda Pero me harás el favor de hacerme vivir una vez más Arrojo una cadena al alcantarilla Para ver si al menos hay tortugas ni ya Porque en este mundo ya no sé lo que es real Y si aún tengo corazón ojalá no sea de piedra Porque quiero sentir lo que sientes de mí Porque quiero vivir, quiero que te fiques en mí Y no que soy rico en pobrezas Y no es que voy golpeando malezas Como si fuese golpeando con violencia a cabeza Y hoy estoy en un negocio abierto a indignación Por favor cómprame, no valgo mucho Yo soy especial y estarás a la moda Pero me harás el favor de hacerme vivir una vez más Porque quiero sentir lo que sientes de mí Porque quiero vivir, quiero que te fiques en mí Eh, 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 eh Oh, 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 oh